Dime un poco de sol Lo que el sol le da a la luna Mi alma agradecida Algo de ti reflejará Yo seré paciente Ocupado en el día Esperando cada noche Que aparezcas junto a mí Cuando yo Mojaré mis labios En tu agua profunda Y estaremos juntos En esta canción Tejeré Una alfombra roja Entre mil suspiros Volarás por ella Entre nubes de algodón Y cuando yo Te encuentre En el vaso Orellas Estaré Seguro Que te entregas A mi amor Mojaré Mojaré Mis labios En tu agua profunda Y estaremos Juntos En esta canción Y estaremos Juntos Juntos Esa Canción Dame un poco de sol Lo que el sol le da a la luna